Hollywood es el centro de la industria cinematográfica. Los aspirantes a cineastas y actores de todo el mundo sueñan con llegar a la alfombra roja y ser grandes estrellas como Brad Pitt, Angelina Jolie, La Roca o Cameron Díaz. Sueño que está cumpliendo René Mena. Un salvadoreño que ya forma parte de esta gran industria, en la cual ha tenido participaciones en rodajes junto a Will Smith y Jim Carrey, entre otros. Pero no todo fue un camino de rosas para este salvadoreño. Sus humildes inicios se remontan en las calles de su cacerío Santa Rosa del Cantón Carasucia de San Francisco Menéndez a Huachapán. Con la humildad que lo caracteriza, recuerda sus primeros pininos de actuación que realizaba en su escuela sin luces que lo iluminaran y de público sus compañeros y maestros. Yo recuerdo que cuando estaba en segundo o tercer grado me disfracé de una niña loca y me pusieron una peluca, era un trapeador lo que me pusieron como peluca, me vestí con la ropa de mi hermana, me puso pintalabios y yo estaba como en tercer, segundo o tercer grado y me llevé al primer lugar. Nació en Sonzonate, pero parte de su vida la vivió con su familia en Huachapán, cerca de la frontera La Hachadura. Desde muy temprana edad ya sabía que traía el talento para ser un actor. Me pongo a pensar desde que era niño yo ya traía el arte en mí, sin yo saberlo, porque me gustaba bailar, cantar, desde que era niño y cuando pedían siempre que hiciéramos, durante los actos cívicos creo que se llamaba, yo hacía esas cosas sin saber que eso era arte. Con tan solo 16 años de edad, una madrugada de enero de 1998, René alistó su pequeña maleta llena de muchos sueños por alcanzar con destino a los Estados Unidos, despidiéndose de su tierra que lo vio nacer. Surgió la oportunidad de viajar a mis 16 años y era para ayudar a la familia, para que estuviéramos mejor y para ayudarme a mí mismo. Entonces dije, sí, claro, vamos. Y fui a Estados Unidos a trabajar. Salió por la frontera de La Hachadura, límite de El Salvador con Guatemala. Ahí empezó el Calvario. Recuerda esos momentos muy duros que vivió en la travesía por el desierto, condenado a ser asaltado, aguantando hambre, sueño y con temor a perder la vida. Pero aún así, el joven se encomendó a Dios y le dio para adelante, ya que no podía decepcionar a sus padres, quienes con esfuerzo hicieron un préstamo de 3.000 colones para su viaje. Estados Unidos y México. Caminé por tres días. El desierto, eso sí fue difícil. Y yo a los 16 años pesaba como 98 libras, para que se den una idea. Y bueno, nos dieron creo que uno o dos sándwiches y una, como lo que era un galón de agua a cada uno para los tres días. Al llegar al suelo americano, sabía que era muy difícil poder estudiar, porque un trabajo lo estaba esperando. Discutió con su familia porque siempre buscó formarse. Y con el tiempo, se incorporó a la high school y luego al college, triunfos que le brindaron un empleo en bienes raíces, que poco después decidió dejar para alcanzar sus sueños en la industria cinematográfica. Cada audición que hago, que no me llaman, igual, o sea, doy gracias por cada una de las oportunidades, doy gracias por cada uno de los nos, doy gracias por todas esas adversidades, porque gracias a eso es que crecí como actor. Logró superar la barrera del idioma. Adaptándose a la jungla de concreto en California, dentro de la misma, tocó puertas con la filosofía que por cada puerta que le cerraran, habría una abierta esperándole. Recuerda con nostalgia esos días de preparación, haber aguantado hambre nuevamente por la falta de oportunidad para un latino inmigrante, y luego llegar a una audición con más de 500 aspirantes. Pero eso le hizo más fuerte, y finalmente su día llegó. Y su debut fue el inicio de una serie de producciones, hasta lograr compartir reparto con Jim Carrey, el grande de la comedia de Hollywood. Sin embargo, mientras estábamos rodando, yo tengo una escena en donde le escupo en la cara, y mi saliva le llegó, porque fue lo que tenía que hacer, lo que decía el guión, ¿no? René, me gustó, hagámoslo otra vez. Con pocas palabras se describe René Mena. Muy humilde, simpático, luchador, trabajador. La población del estado de California es 40 millones de habitantes, de los cuales 750 mil son salvadoreños. Nuestro compatriota es uno de los pocos privilegiados que han sobresalido en la industria del entretenimiento más grande de todos los tiempos. Persistir, resistir, insistir y nunca desistir, ha sido la clave del éxito para René, convirtiéndolo en lo que conocemos ahora. El próximo 20 de agosto se estrena la película Reminiscencia, con el actor Hugh Jackman y con la participación de René Mena, un orgullo salvadoreño. ¡Suscríbete al canal!